o así de que, ah, en tres meses aprendo el triple axel con esta técnica infalible china mis queridos icers, ustedes lo pidieron y yo respondo y bueno, la verdad es que creo que nunca había hecho videos de este tipo maybe y la otra cosa es que no creí recibir tantas preguntas me siento importante, la verdad para los que no me conozcan, aunque sería raro que vieran este video si no me conocen y no conocen el canal, yo soy Pau Díaz y les doy la bienvenida una vez más a su canal de patinaje en español vamos a estar contestando las preguntas que ustedes me enviaron algunas son de patinaje, algunas son sobre mi vida y mi existencia y así, entonces espero que sea un video muy bonito, muy dinámico y que les guste, que conste que ustedes lo pidieron bueno, ni modo, me van a ver leyendo las preguntas porque uso mi celular para grabar y en este momento está ahí entonces los tengo que ver de mi computadora, que está en una mesa y tengo que ver hacia abajo, ok perdónenme si no sostengo el contacto visual ¿Cuál es el mejor lugar para vender patinaje sobre hielo en México? ¿Centros, escuelas, académicas, etcétera? yo creo que el mejor lugar para vender patinaje sobre hielo en México es el que sea más accesible para ti es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México cuando vives en la Ciudad de México son complicados los traslados los horarios, las escuelas, el tráfico, etcétera entonces a veces, por ejemplo, yo cuando entré a patinar yo elegí una academia que tenía horarios los fines de semana porque los fines de semana eran mis días libres y eran los días que no me complicaba ir a patinar entonces, en mi opinión, o sea, me acomodaba en cuestión de precios en cuestión de dónde estaba localizada la pista porque me quedaba cerca, porque podía ir un par de veces a la semana, etcétera entonces, la verdad, en ese momento era buena opción para mí aunque ya después he probado otras cosas entonces yo creo que la pista que mejor te quede que se ajuste tu presupuesto que te pueda iniciar en este mundo está muy bien y ya si después quieres algo más elevado pues ya podemos hablar de esto también no está de más mencionar que sí hay pistas que tienen resultados muy altos a nivel nacional por ejemplo, están los patinadores que están en el estado de Nuevo León que de hecho ellos tienen hasta su propia competencia regional para ver quién va a los nacionales que es algo que en otros estados del país a lo mejor no existe tanto por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay varias maneras de calificar al nacional pero no es una competencia regional entre puras personas de la Ciudad de México entonces, pues, las chicas de Monterrey pues sí tienen un nivel muy bueno tienen la posibilidad de hacer como estos intercambios con especialistas de Estados Unidos de irse incluso a entrenar a lo mejor un poquito cerca de la frontera hacia Texas y todo eso y claro, todo esto sin menospreciar que en Nuevo León allá por Monterrey hay muy buenos coaches hay muy buen nivel en general entonces, pues, los patinadores de allá les va muy bien a los patinadores de Mérida también les va súper bien tienen también muy buenos coaches también tienen una facilidad de intercambios hace un par de años me parece o el año pasado vino Brian Orser a darles un curso en pleno verano entonces, pues, están muy bien colocados ya tiene más o menos como dos años que se abrió una pista que se llama Winter Sports Center en Metepec que ahí es una pista totalmente especializada y que tiene tamaño olímpico que tiene varias características muy especiales que ayudan a que sus patinadores se preparan muy bien hay centros muy buenos de entrenamiento sin embargo, aunque tu pista no sea la más equipada ni a lo mejor el tamaño es un poco más pequeño o a lo mejor tiene ciertas características diferentes pero, pues, a final de cuentas también aquí vale mucho lo que el alumno pone de su parte lo que está dispuesto a entrenar que si, por ejemplo, en tu pista de hielo no ofrecen clases de piso que tú a lo mejor vas y buscas tener clases de ballet o que te pones de acuerdo con tu coach haciendo una clase de piso en tu casa la academia, el coach el lugar donde estés no van a hacer el trabajo por ti ya no, otra vez los patines de cuatro ruedas o quads requieren alguna característica para ser funcionales a la hora de practicar patinaje artístico ¿cómo son los que mejor y peor funcionan para esta disciplina? no entiendo si te estás refiriendo como el patinaje artístico sobre ruedas como tal o si te estás refiriendo a soy patinadora en hielo y quiero practicar en mi casa o en el parque con mis patines sobre ruedas si te refieres a los patines de cuatro ruedas para artístico normalitos pues tienen que ser básicamente la bota es muy parecida entre patines de hielo y patines de ruedas incluso algunas botas son como intercambiables yo he visto a varias chicas de ruedas que tienen patines Icefly que tienen patines Raceport que a lo mejor la marca te los vende como para hielo pero los usan pero los usan en cuatro ruedas entonces la verdad pues ya es mucho de en qué nivel estás qué es lo que te dice tu coach etc. si lo que tú quieres es practicar lo que estás viendo en hielo en ruedas porque no puedes ir todos los días a la pista pues unos patines inline de artístico yo creo que son tu mejor opción ya he hecho un video sobre esto y se los dejo aquí en las tarjetitas y en la cajita de información si le quieren echar un vistazo Fanny Arias ¿cuánto te han costado tus vestuarios de patinaje y con quién los mandas a hacer? alguna vez quisiera poderte ver en la Copa León saludos gracias Fanny bueno cuando yo empecé a patinar mandaba hacer mis vestuarios con una señora que es especialista en Likra que vive en Mérida porque allá vivió mi mamá y allá hay mucha gente muy especialista en la materia porque pues hacen los vestuarios del carnaval cada año entonces hacen algunas maravillas y así a distancia me hizo algunos de mis primeros trajes pero supongo que me están preguntando por los más recientes los más recientes me los hizo Moni de Moni Artistic este si están hablando del amarillo del verde y del vestido negro esos me los hizo Moni ella está en Querétaro ya hice un video con ella donde viene toda su información y todo su contacto y bueno en cuestión de precios yo creo que lo mejor es que vayan directamente y le pregunten a ella porque yo pedí algunas modificaciones en cuestiones de la pedrería que por ejemplo si ustedes lo piden sin pedrería es un poquito más barato y cuestiones por el estilo y además no sé cuáles son sus precios actuales a mí el año pasado todos mis vestidos los compré esos los compré el año pasado y me salieron más o menos aproximadamente como en 150 dólares 170 más o menos excepto el negro el negro que era de entrenamiento estaba como en 70 dólares al precio actual del dólar más o menos entonces para que se den una idea ¿cómo te haces parte de una federación? bueno esencialmente lo que tienes que hacer es pagar tu cuota de federación a principio del año recordar que la cuota de federación solo vale por el año corriente es decir si yo pago mi cuota de federación en noviembre de 2019 en diciembre de 2019 se me acaba y en 2020 tengo que volver a pagar otra o sea no me dura como que si yo la pago en julio de un año no me dura hasta julio del otro me dura nada más lo que queda de ese año y ya entonces es un gasto a tener en cuenta porque hay que estar inscritos a la federación y tener esas cuotas cubiertas para poder presentar exámenes y para poder competir en prácticamente cualquier evento nacional ¿qué música recomiendas más para patinar? bueno a mí en lo personal y esto porque por la cuestión de cómo funciona el sonido de las pistas a veces las pistas en las que vas hay mucho eco y una canción que tenga como mucha letra y la música muy bajita pues es un problema yo en lo personal prefiero canciones sin letra pero si tienen letra pues de preferencia buscar algo que sea como que más o menos conocido más o menos popular si digo si ustedes van a elegir algo que tiene letra está bien nada más que no sea como así algo que suene como un suspirito sino algo que sea como fuerte si es conocido mejor porque pues ya aunque se pierda el sonido la gente más o menos sabe que qué pieza es y ya pero en general piezas de instrumentales buenas y aquí o sea la verdad variado o sea clásico lo que quieran instrumental sobre todo que haya como variaciones de que no sea siempre como lo mismo y necesitamos algo que que sea como más que tenga de repente una explosión o sea algo con lo que podamos jugar a la hora de interpretar cuando estamos patiando ¿por qué? porque esto nos va a ser más fácil el trabajo a nosotros y al coach y nos va a dar más puntos de goe de plano entonces elegir muy bien la música es un punto muy importante ¿podrías hacer un video explicando algo de filos? necesito mejorarlos Andrea ya tengo un video de filos creo que ya te lo comenté pero como sea si les interesa se los dejo en la cajita de información ¿cómo puedo hacer saldos de patinaje si no puedo entrenar en una pista? y si tienes un espacio reducido en tu casa bueno Ariana no sé en qué a lo mejor estás en una escuela de patinaje donde a lo mejor no te dan clases de piso pero normalmente aunque estés saltando en hielo tienes que tener un trabajo de saltos de piso ¿por qué? porque esto te va a dar las posiciones correctas la cuadratura correcta el timing correcto y todo eso para que a la hora de que lo hagas en hielo salga más bonito porque si no de repente en hielo entre que te da miedo entre que sientes que pierdas el control entre que sientes que te vas a caer y sientes que te vas a morir y agarras velocidad es difícil aprender estas posturas entonces normalmente lo que se hace son ejercicios de piso que yo tengo un video les voy a dejar les voy a dejar muchísimas cosas linkeadas pero se los voy a dejar aquí abajo es un video de saltos de piso muy basiquito y si tienes un espacio reducido en casa pues platica con tus papás y dile si para entrenar puedes mover un poquito los muebles y ver si eso te da un poquito más de espacio ¿tienes algún modelo a seguir dentro del patinaje artístico? pues sí tengo varios la verdad yo sigo mucho a una chica en instagram que se llama adult skater que es una chica que patina y ya es ya es parte de la fuerza adulta del patinaje y que hace unas cosas muy padres la verdad la admiro muchísimo ha avanzado o sea la he seguido por años y la verdad es que ha avanzado uff como no tiene ni idea o sea la verdad la admiro mucho y me gustaría así como que llegar a patinar como ella un día sería mi máximo o sea de verdad Annalie si practico el ballet y gimnasia rítmica esto mejorará si en un futuro quiero aprender a patinar en hielo si porque ya vas a tener la gimnasia rítmica te hace trabajar un chorro la elasticidad y también ya tienes la parte del equilibrio y el abdomen y algunos giros que veo que hacen parecidos al patinaje artístico no he conocido a ninguna gimnasta rítmica que tan fácil o difícil se le haya hecho patinar pero por las áreas que trabaja la gimnasia rítmica y el ballet yo quiero pensar que sí solo vas a tener que mentalizarte muy bien de que en el ballet te exigen mucho estirar las rodillas y que aquí vas a tener que flexionar las rodillas muchísimo te gustaría ser patinadora profesional dice Rosa Montero es que o sea tengo un problema y creo que ya se los he comentado cuando me han dejado comentarios así ya se los he comentado cuando me dicen que si quiero ser patinadora profesional o sea es bien difícil como definir patinadora profesional en un sentido amplio de la palabra y en un sentido de que sea lo mismo que tú y yo estamos hablando o sea porque en un sentido estricto profesional es alguien que estudia una carrera universitaria para lograr algo o es alguien que vive de hacer patinaje si lo tomamos por ese lado yo al menos los tres primeros meses del 2020 pues he estado trabajando como entrenadora en una pista entonces de cierta manera podríamos decir que soy patinadora profesional o sea si nos referimos en el sentido de llegar a hacer patinaje para mantenerme y vivir y solventar mis gastos ya lo ya lo he estado haciendo y un día vamos a explorar todo este tema más a fondo porque yo quiero hacer como un video ensayo de que de verdad ese término está muy extraño aplicarlo como para un patinador y luego si hablamos de un patinador profesional puede ser alguien que es un coach puede ser alguien que se dedica a las competencias puede ser alguien que hace shows hacer shows no me desagradaría pero no sé si me gustaría dedicarme a las competencias y quisiera poner un punto y aparte en esta definición porque si ustedes justo el otro día en mi antiguo trabajo nos llevaron a firmar unas hojitas del seguro de gastos médicos y en el seguro de gastos médicos dice que cuando tú haces cualquier tipo de competencia ya no se te considera como amateur o sea que tú ya eres un deportista profesional si estás haciendo cualquier tipo de competencia sea local sea internacional sea grande sea chica sea importante sea este súper pequeña o sea no importa para una aseguradora es lo mismo y yo creo que igual o sea si tú te estás dedicando a competir en un nivel local pues ya podrías considerarte como patinador profesional entonces es lo que les digo tengo muchas contradicciones y si a estos nos vamos pues creo que ya he completado al menos dos de las cinco casillas espero no haberme hecho demasiadas bolas y si nos referimos como que a llegar a las olimpiadas y a la gran prix y así pues este la verdad yo ya estoy un poco pues grande no de estatura porque soy una persona diminuta pero yo ya estoy este en otra liga no yo ya participo en la liga de los adultos que a mí me gusta mucho la parte de adultos tiene algunas ventajas que por ejemplo no tiene el competir cuando eres niño como que por ejemplo pues a lo mejor está un poco más accesible ir a competencias internacionales importantes etcétera a final de cuentas nunca lo voy a saber porque a mí se me escapó esta oportunidad o sea yo empecé a patinar a la edad perfecta yo empecé a patinar a los ocho años y y lo dejé mucho tiempo pero digamos que hubiera seguido por ese camino no sé o sea yo siento que por lo que he visto una persona de alto rendimiento tiene que tener así como características bien especiales y una pasión bien dominante por el deporte y tener una fuerza bastante buena y tener mucha energía y ese tipo de cosas que que no sé si yo las habría llegado a tener o si habría tenido ese tipo de disciplina pues la verdad yo cuando era niña no era muy disciplinada o sea yo aprendía como con el patinaje aprendía una cosa me aburría y me pasaba otra entonces cuando era niña no aprendí nada bien excepto a nadar entonces este y eso porque en eso sí mi mamá no me dejó salirme pero todo lo demás así que ay ya lo quiero bueno y así entonces no sé si lo habría logrado la verdad habría sido un poco difícil llegarme al patinaje así como que para llegar a las grandes ligas o sea creo que fue algo que cuando yo era niña y y demás nunca nos pasó por la mente ni a mí ni a mis papás o sea no en mi familia la verdad hay poquitos atletas de alto rendimiento y y además son más chicos que yo entonces como que no había ese ejemplo no había esa mentalidad no había esa disciplina entonces lo dudo mucho además de que cuando yo era niña era súper 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 descoordinada o sea de verdad me costaba mucho trabajo todo lo que fuera como de baile incluso el patinaje me costaba horrores eso cambió cuando ya fui adolescente y hice mucho flamenco y tomé muchas clases de baile y demás pero me costó mucho trabajo quitármelo de encima entonces no sé si lo habría logrado la verdad lo veo lo veo complicado me habría gustado llegar a a patinar lo que se dice patinar bien porque bueno en mi en mi video de la historia en mi video de mi historia con el patinaje les conté que justo la hija de una amiga de mi mamá fue la que pues nos llevó nos enseñó todo este mundo y tal y cuando fueron sus 15 años o sea esto ya era como 5 años después y y esa chica me llevaba 5 años fuimos a sus 15 años y patinó unas cosas que decías así de que wow o sea increíble entonces a mí me habría gustado realmente quedarme más tiempo para decir no sólo que me podía mover en patines sino que de verdad estaba patinando entonces eso es de lo único que me arrepiento pero pues no no sé o sea yo nunca me he visto a mí misma como una atleta aunque de esto no se los he contado cuando yo era niña hacía muchísimo ejercicio o sea era de que nos recogían de la escuela hacíamos la tarea iba a clases de básquet iba a clases de gimnasia iba a clases de natación y me quedaba nadando como 2 2 3 horas o sea de verdad cuando yo tenía entre 10 y 12 años lo que más hacía era ejercicio o sea de verdad hace poquito me acordé de ese detalle dije wow o sea y aún así nunca me he considerado como una persona atleta o atlética aunque le gustan los deportes entonces pues no sé lo veo difícil por ese lado como que nunca me lo imaginé y ahora pues ya estoy así como muy grande y voy muy lento para pensar en eso dice diversión mágica hola ¿sabes por qué dicen que Alina Sagitova ya no va a volver a competir? bueno yo fui parte de las personas que dijeron eso básicamente por varias razones uno porque pues Eteri ya tiene lista su nueva generación de patinadoras y hemos visto que pues parte de su mecanismo es pues siempre tener como que nuevas patinadoras y ponerles más altos y demás entonces como que Alina ya no entra mucho en esa estrategia luego ella misma dio una entrevista donde dijo que ya era muy difícil que ella pudiera aprender triple axel y ese tipo de saltos porque pues ya estaba muy grande para aprenderlos lo digo entre comillas yo yo no lo creo estuvo muy misterioso cuando anunció que se retiraba de esta temporada sus anuncios fueron como muy extraños este había como algunas cosas contradictorias estuvo raro entonces ella misma dijo que si va a volver a competir y que si no la verdad yo creo que si va a regresar a lo mejor regresa para un evento de la gran bric somos invitada y para despedirse de sus fans y demás pero la verdad yo la veo un poquito difícil y digo ella se la vive jurando y perjurando que sí pero lo mismo decía Adelina Zadnikova y ya no la vimos regresar más que para dos tres competencias entonces yo la verdad la veo difícil pero pues a final de cuentas una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace entonces cuando llegue la próxima temporada y cuando todo esto se normalice pues ya veremos qué sucede pero la verdad yo tengo pocas esperanzas en que eso suceda no sé ustedes qué piensan déjenmelo en los comentarios dice Agüita de Limón qué tan difícil es conseguir un triple axel porque es más fácil para los hombres que para las mujeres bueno yo creo que es porque el triple axel requiere muchísima fuerza porque necesitas yo creo que el otro día fui a una exhibición y vi a Donovan hacer su triple axel y la verdad es que necesitan levantar una altura impresionante para dar todas esas vueltas entonces probablemente es una cuestión de que se requiere mucha fuerza se requiere mucho control mucho manejo de filos además de que bueno ahorita esto está cambiando pero realmente antes hasta incluso hasta las olimpiadas de Pyeongchang en 2018 una chica patinadora no necesitaba triple axel para poder ser competitiva un patinador que no tiene triple axel no alcanza a competir con los demás es es muy difícil entonces o sea ya muy mínimo y esto lo vimos por ejemplo con James Brown que ya no estaba compitiendo con los demás porque no tenía un triple axel sacó su triple axel y le empezó a ir un poquito mejor entonces es una cuestión de que los hombres tienen que tener un triple axel sí o sí y además de que pues también ahí vienen los cuádruples por una cuestión de puntaje y de dificultad técnica si no tienen estos elementos no alcanzan a sobresalir entonces es probable que nos parezca que para los hombres es más fácil pero puede ser una cuestión de que como ya se puso ese estándar de que de triple axel para arriba alcanzan a competir los varones los que no logran eso no lo pueden hacer entonces no necesariamente quiere decir que sea más fácil para ellos pero es lo que más comúnmente vemos y es lo que necesitan ellos tener para alcanzar los niveles competitivos más altos entonces puede ser esa cuestión ojalá un día podamos como que tener una charla con un especialista digo más allá de lo que yo les pueda decir y ya pero probablemente miren ahorita que llegó Elena Costorna a llevarse todo gracias a su triple axel y que no le han ganado las otras triple axel con sus cuádruples eso quiere decir que pues ahorita el triple axel va a adquirir mucha importancia entonces seguramente vamos a ver a muchas chicas de Japón de Rusia de Corea haciendo triple axel y si y si Mirai Nagasu habla en un video de que es un salto muy legendario y que le costó mucho trabajo aprenderlo o sea si requiere mucha concentración requiere mucho esfuerzo nosotros fuimos testigos de como lo estuvo trabajando y así para Pyong Chang yo creo que en cuestión del triple axel lo más difícil debe de ser tenerlo como salto consistente pero si pues habrá que analizar más a fondo esa situación del triple axel para poder platicar más al respecto ¿cuál es tu serie animada favorita? te quiero ni un día te quiero conocer Marcela pues ya saben que si me ven por ahí salúdenme díganme hola van a pensar de que iba a decir Yuri On Ice o algo así pero me gustó mucho Attack on Titan está muy buena me quedé picadísima y ya no he visto la continuación bueno con el peligro que tiene esto y que sepan como más o menos cuántos años tengo mi serie animada favorita de toda la vida ha sido Hey Arnold o sea de verdad es que era una preciosidad de serie o sea lo mejor que sacó el Nickelodeon ever me hacía mucha ilusión me hacía mucha ilusión me daba todos los los feelings este no sé fue una cosa muy muy linda que sacó Nickelodeon y que hasta la fecha soy fans y que hace poquito gracias a todas las este peticiones de fans y series de streaming por fin le dieron un un final más o menos satisfactorio a la serie entonces eso me gustó mucho les voy a mostrar cuál es mi serie animada favorita una de mis más favoritas siempre ha sido Sakura Card Captors tengo ahí hasta la película entonces y Hey Arnold definitivamente son mis más grandes my top hits y además Sakura Patinaba entonces debería tener un muñequito de Sakura patinando ya la próxima vez que alguien vaya a Japón dice Rosa Montero ¿cómo se siente estar en una competencia? es un poco difícil lo de explicar porque no sólo varía de persona a persona sino varía de tú mismo qué tan preparado te sientes o sea las competencias que te sientes muy preparado y muy listo y llegas a buena hora y como que te adaptas saludas a tus amigos que conoces este te preparas respiras no te toca la primera después del calentamiento entonces pues te sientes muy bien pero pues hay competencias a las que uno va llegando tarde y corriendo y te pones el moño y ahí te medio maquillas y se siente horrible o hay competencias que dices ay hubiera este me habría gustado entrenar más para esta competencia entonces pues obviamente pues no te sientes tan bien entonces varía mucho no sólo siento que de persona a persona sino de competencia a competencia digamos pongamos el mejor de los escenarios que te preparaste muy bien que practicaste muy bien que todos tus elementos te salen de una manera consistente que tuviste un buen entrenamiento en la mañana que llegaste temprano que te alistaste que te gustó que te alistaste o a lo mejor fuiste al salón y te peinaron y te maquillaron y te sientes súper bonita y hasta te hiciste las uñas o sea y así si todo sale bien si todo ese escenario se conjunta puede ser una experiencia muy padre porque es un minuto o dos minutos o el tiempo que te toque porque depende del nivel cuánto tiempo vas a estar en la pista pero es ese momento en que la pista es tuya y y y puede ser un momento muy mágico que puedes compartir con con las personas que te vayan a ver y con los que estén ahí con los asistentes y eso es muy padre entonces si todos los elementos positivos se confundan puede ser que te vaya muy bien o puede ser que al final te sientas mal y te caigas en una tontería o cosas así ¿no? pero o sea la posibilidad de tener como que un momento la pista y la tensión de todos los que están alrededor es una sensación muy especial que de estar nosotros muy bien preparados y de que todo vaya siendo como muy positivo es muy padre y que si pues no estás preparado es puede ser muy feo entonces pues ya varía mucho y si ustedes van a estar en una competencia yo les recomiendo que se preparen mucho 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 Valeria Vivanco ¿qué marca de patines es más recomendable? yo ya les conté esto en mi video de top 10 marcas de patines en general no hay una marca especialmente superior a las demás depende mucho de la forma de tu pie de tu nivel de patinaje de o sea entran aquí en juego muchas cosas pero sobre todo o sea a la hora de escoger marcas lo que varía es materiales y la forma en que tienen sus botas específicamente entonces depende mucho cuál es la forma de tu pie mucho depende mucho cuál es la forma de tu pie y ya basándote en eso pues puedes saber cuál es la mejor marca para ti Natalia AF a qué edad comenzaste a patinar yo comencé a patinar a los 8 añitos pero la verdad es que estuve un año y lo dejé mucho 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 tiempo y lo retomé a los 28 alguna recomendación de ejercicios en casa para mejorar el patinaje los filos los saltos y los trompo yo les subí una rutinita un poco corta de ejercicios para patinar que están muy buenos pero la verdad es que ahorita todo el mundo ha estado subiendo rutinas de patinaje yo me he quedado un poquito atrás en eso porque en febrero tuve un 15 de mi piecito y la verdad es que como todavía tuve que seguir patinando y trabajando y demás pues no pude descansarlo mucho entonces ahorita me he concentrado en de verdad descansar mi pie en estarlo vendando en estarme cuidando y pues todavía aunque ya bajó muchísimo la inflamación la verdad es que pues todavía a ratos me duele todavía a ratos necesito pues sentarme a descansar todavía de repente necesito como que como almohadillas de gel para los talones entonces todavía no siento que mi pie esté listo para hacer eso entonces ustedes busquen coaches de patinaje por ejemplo a mí lo que más me está gustando de estas rutinas de ejercicios son los que está subiendo coach Michelle Hong que además los tiene divididos por elementos entonces ustedes pueden como que decir de que bueno pues quiero sacar y tiene no sé ejercicios para carretar un pie y tiene unas rutinas de flexibilidad y de fuerza y demás entonces la verdad está padre porque está dividido elemento por elemento y la semana pasada sacó unos ejercicios para saltos entonces eso también estuvo muy bueno y excepto el loop que ese lo estamos esperando a fin de mes y también me gustaron mucho las rutinas de ejercicio que subió Sarita Hurtado por Instagram esas están muy buenas están matonas entonces con cuidado nada más y así o sea nada más es cuestión de buscar Off Ice creo que iKaty también subió unas como sean las que yo conozco se las dejo linkeadas aquí abajo pero si ustedes buscan Off Ice Routine o algo así van a encontrar muchísimo material y ya ustedes eligen qué es lo que se va adaptando de acuerdo a su nivel a lo que están trabajando y a lo que quieren mejorar Juli Pinto ¿cómo fueron tus primeros patines de hielo? ¿cuál es tu salto favorito? mis primeros patines de hielo fueron unos Jackson Competitor les voy a poner aquí la foto y cuál es mi salto favorito hace unos años mi salto favorito era el Lotz pero no sé si todavía lo tengo entonces habrá que trabajar en eso y me gusta mucho me gusta mucho el salto de tijera o sea ese es mi favorito de hacer en el hielo aunque todavía quisiera que fuera como salto de split mi sueño es tener un salto de split mega majestuoso me gusta mucho en general me gusta mucho saltar pensé que no no me iba a super encantar pero pero sí y ya entonces la verdad el salto de split me gusta mucho y de los saltos tradicionales me gusta mucho el tau look y me gusta mucho el Lotz y así y tal vez puede ser que me guste el Axel no lo sé todavía lo había empezado a trabajar antes de todo esto 60 piezas 60 piezas que es lo que más te ha costado desde que empezaste a patinar la verdad es que todo me ha costado mucho o sea como les digo yo soy una persona súper descoordinada yo creo que lo que más se me facilitó fueron las mariposas y eso porque de niña ya las hacía en patines no tengo ninguna foto de eso pero pues de niña yo me acuerdo que las llegué a hacer en ruedas y así no me daba miedo entonces las mariposas por ejemplo nunca me han dado miedo me ha costado mucho trabajo el molineta en un pie o sea ya varios de ustedes me han pedido tutoriales y cosas pero el molineta en un pie y en general varias situaciones de mi patinaje en general es que pues yo estaba con pues yo estaba con un coach con el que me sentía muy a gusto y me sentía muy bien y pensaba que pues iba muy bien a buena velocidad y pues luego encontré pues luego por razones de la vida terminé cambiando de coach y cuando llegué a mi nueva pista y con mis nuevas entrenadoras pues básicamente me dijeron que gran parte de mi patinaje estaba muy mal y yo creo que lo más difícil fue como darse uno sus bañitos de humildad y decir ok y decir yo no te clasifico en este nivel sino en este y decir ok va y volver a aprender las cosas sobre todo porque cuando uno aprende las cosas con maña y esto también pasa en la música muchísimo cuesta el triple de trabajo corregirlas entonces si ustedes pueden aprender todo bien a la primera mejor y pues la verdad es que tenía empezaba a tener con mi antiguo coach un molineta en un pie que estaba muy amañado y quitarle la mañana nos está costando mucho trabajo y pues he estado trabajando en eso en mi spinner esa es la realidad entonces si les digo que me ha costado más trabajo como corregir y limpiar yo diría que mi molineta en un pie me ha costado mucho trabajo Carmen Ávila dice ¿tienes patinadores favoritos? eso incluye todas las categorías por supuesto que tengo patinadores favoritos o sea les voy a enseñar un screenshot del canal y quiero que me digan qué es lo que más se repite uno dos este no puedo hacer tantos videos de mis patinadores favoritos pero por ejemplo hablemos old and new Sasha Cohen o sea de verdad los videos de Sasha Cohen a mí me dan la vida porque sus mariposas son lo máximo me gusta mucho Mawa Sada me gusta mucho Yuna Kim así como que más hacia hace 10 años ¿no? de varones me gusta mucho Javier Fernández o sea Javier Fernández es de mi top forever porque además o sea Javier Fernández es en parte la técnica en parte el patinaje que es muy lindo y luego complementarlo con que él tiene un súper carisma con que pues es una persona que de verdad luchó por hacer las cosas que amaba porque pues España no es un país particularmente conocido por el patinaje y pues le costó mucho trabajo levantarse hasta donde llegó y lo hizo ¿saben? o sea como que la voluntad fue lo que ganó esa batalla y pues es uno de los patinadores con más renombre internacional digo ya se ha retirado y todo pero su lucha fue súper impresionante bueno Jason Brown me gusta mucho la verdad siento que tiene un patinaje súper súper lindo creo que creo que no muchos otros chicos tienen ese nivel de patinaje me gusta mucho Donovan Carrillo obviamente de parejas la verdad yo creo que de las disciplinas que menos sigo en el patinaje es parejas porque no sé o sea esas cosas como cuando ves una serie y dices bueno si está en la tele la veo pero pues si no como que no busco yo activamente verla es así y ahorita siento que estamos teniendo un periodo en que como que hay muchos ajustes en esos equipos y hay gente retirándose y demás hay mucho movimiento entonces para mí es confuso pero Wen Jin Sui y Kong Han la verdad me parecen admirables porque además pues este no no vemos como que esta diferencia colosal de tamaños están casi del vuelo y hacen una interpretación muy linda entonces son muy buenos a Leon Azarchenko y Bruno Mazot héroes por siempre de de danza me gusta mucho Desavirtu y Scott Moyer me gusta mucho Papá de XC Cerón Ana Capellini Luca Lanote ah otra pareja que me gustaba mucho era Vale Marquet y Andres Otarek eso estaba muy bien pero vean o sea de estas parejas que les estoy diciendo cuántas ya desaparecieron del mapa o sea ya se retiraron y así ay no me acuerdo de su nombre pero los nuevos chicos de de Italia los que patinaron la temporada pasada La 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 Land muy buenos y por último una pareja de danza que igual me gusta un montón y que están subiendo como la espuma son ah los Disco Brits ah Lila Fear y y Lewis Gibson me gustan mucho Chéquenlos es un es un este equipo de danza bastante nuevo pero están haciendo cosas muy interesantes su programa disco del 2018 una chulada esos son mis patinadores favoritos ahora también me gusta Yusuru por supuesto pero no sé o sea como que es que llama más mi atención un patinador que es más como como carismático no sé cómo explicarlo creo que Yusuru no lo sea pero no o sea no sé no sé cómo explicarlo pero o sea me gusta pero mis favoritos favoritos son los May H muchas preguntas ¿prefiere saltos molinetes o secuencias de pasos? pues hasta hace poquito yo pensé que prefería los saltos pero he descubierto recientemente que creo que me voy a volver una patinadora de filos me están gustando mucho justo antes de que justo antes de que entráramos en cuarentena estaba trabajando en mis rockers que fue así para mí una revelación total así de ya estoy viendo rockers o sea esto que a mí me parecía tan súper elevadísimo y luego resultó que tampoco los hago tan mal fue otro así de y entonces vi que ya tengo como que empecé a hacer brackets empecé a hacer rockers empecé a hacer este varios tuits seguidos y demás entonces uy no sé yo creo que o sea he tenido momentos o sea por ejemplo el molineta en dos pies era así como mi momento máximo en mis rutinas de hace varios años como que he tenido mis etapas ahorita estoy en la etapa de que me gustan más los pasos y los filos top 5 programas favoritos tu build a home de papá aquí cicerón ese me gustó mucho mao asada y cualquier programa que tuviera que ver con Chopin y ah este esta joya o sea estoy pensando como en programas que vuelvo a ver y vuelvo a ver y vuelvo a ver y vuelvo a ver no importa cuánto tiempo haya pasado el programa de Picasso de Sara Hurtado y Adrián Díaz se me hace una obra de arte maravillosa entonces yo creo que esos son mi top 5 es más me dieron ganas de volver a verlos has mencionado que prefieres música instrumental para tus programas si no me equivoco si no me equivoco pero si tuvieras una canción con letras que te gustaría a ver si no me he hecho la sal pero este yo no no mejor ese se los voy a dejar ya tenía planeado una rutina artística con una canción de rock que tengo muchas ganas de patinar que ya tenía diseñado el vestuario que ya tenía pensado quién me lo iba a hacer y demás y bueno eso ha quedado retrasado indefinidamente vestuarios favoritos pues la verdad es que a mí me fascinan la mayoría de los vestuarios que saca Lisa McKinnon creo que he visto pocos que no me convencen de verdad han sido wow o sea todo el instagram de Lisa McKinnon o prácticamente todo me ha gustado muchísimo entonces y creo que la reina de los mejores vestuarios es esta Ashley Wagner entonces básicamente Noso Pardo dice ¿cuál fue tu primer peor miedo al empezar a patinar? el miedo a fracturarme mi peor miedo al empezar a patinar pues es que no tenía como un miedo así fijo o sea era más bien como que no me gustaba la sensación de la velocidad y no me gustaba la sensación de sentir que estaba perdiendo el control razón por la que no me gustaban los desplantes en un principio este y no me gustaba sentir que no podía frenar o sea les digo como que no me gustaba la sensación de que sentía que podía perder el control o que sentía que me podía caer no pensaba más allá o sea era como un miedo muy primitivo la verdad o sea si me preguntan nunca he tenido miedo como de fracturarme o algo así no sé no que yo sea muy temeraria pero pues es que tampoco soy muy aventada o sea si yo fuera de esas personas que luego luego de buenas a primeras avientan una Excel a lo mejor sí me preocuparía pero la verdad no soy de ese tipo de personas entonces probablemente por eso nunca me ha pasado por la cabeza porque yo empiezo las cosas lento y voy subiendo la velocidad y voy subiendo voy subiendo voy subiendo voy subiendo todavía hasta la fecha me da miedo agarrar cierta cantidad de velocidad y este agarrar suficiente vuelo para un salto y demás ahorita que estaba editando me di cuenta de que no contesté esta pregunta y creo que es importante por la manera en la que está planteada dice cómo se fijan los entrenadores en patinadores y cómo se consigue un entrenador bueno creo que Diana creo que tienes una idea como muy hollywoodense y te voy a contar que cuando tú llegas a una academia va a haber diferentes maestros y tú eres la que elige con qué entrenador vas a ir dependiendo de su experiencia unos suelen cobrar más honorarios y unos menos y básicamente tú eliges cuál te convence más y es una cuestión de que tú estés con alguien que te ayude a avanzar y con quien te sientas a gusto ay no sé cómo se pronuncia tu nombre de usuario dice si vienes a Monterrey cómo puedo empezar en el patinaje artístico tiene casi tres años que no fui a Monterrey la última vez que fui fue para justamente el nacional de patinaje y allá tengo amigos tengo este bastantes conocidos me gusta mucho el HIV porque yo estudié en Monterrey entonces pues ojalá un día pueda ir de nuevo pronto pronto no lo sé de todas maneras ahorita con todo esto quién sabe cuándo cómo puedo empezar en el patinaje artístico pues vas a una pista de hielo preguntas si dan clases de patinaje artístico te inscribes y empiezas en realidad no tiene mucha ciencia empezar qué es lo más importante para hacer una mariposa flexibilidad equilibrio y fuerza para sostener las cosas flexibilidad sin fuerza no es nada entonces pues trabajar en hacer las cosas y el equilibrio para poderlo sostener dos detalles importantísimos uno las rodillas siempre están estiradas y el talón de apoyo bien 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 firmemente apoyado María Laura Max qué tipo de elementos y saltos van en cada nivel del patinaje uy creo que tendríamos que hacer un un video aparte de todo eso porque en inter 1 inter 2 no vista 2 existen 12 niveles de patinaje entonces y cada uno tiene diferentes elementos entonces yo creo que habría que hacer un video de todo eso y la verdad no sé no sé si les sea de utilidad porque a final de cuentas si ustedes empiezan a trabajar con un coach pues ellos les irán diciendo o si se va a tener una academia normalmente te hacen como exámenes para ver que tienes los elementos o si ustedes ven el patinaje en la tele pues esos ya son patinadores de avanzados 2 que ya tienen todo entonces pues no sé si valga la pena ustedes me dirán en los comentarios pero pues eso eso sí requeriría un video completo en sí mismo ¿sabes cómo funciona el sistema de scores? sí ya hice un video de eso lo dejo en la cajita de información porque así no esto se va a hacer tan largo como la cuarentena hay un tiempo hay un tiempo de cómo aprender Excel no entiendo la pregunta o sea si te refieres como a una edad o a un este o así de que ah en tres meses aprendo el triple Axel con esta técnica infalible china no hay ni una edad porque imagínense yo ya estaba trabajando en mi Axel ni una ni un tiempo determinado para decirlo porque hay gente o sea es como todo hay gente que tiene más facilidad hay gente que tiene menos hay gente que tiene que trabajar más hay gente que pues le sale a la primera y de repente ya no le sale cosas entonces cada persona es diferente entonces no no hay un tiempo que te tome aprenderlo ni un tiempo en el cual ya tengas que haberlo aprendido o algo así si más o menos entendí la pregunta bien elemento favorito el inabower ¿por qué decidiste entrar a patinaje en hielo en vez de volver al de ruedas? por facilidad ¿por qué? porque pues los clubes de patinaje sobre ruedas están como más escondidos hay que buscarle más en internet y así y pues las pistas de hielo están en medio de centros comerciales pues ahí está el letrerote de pista de hielo y la verdad es que cuando decidí retomar el patinaje fue porque fui a patinar una pista de hielo aquí en la ciudad de México me llevó mi 9000 cumpleaños y pues como que se traía en la cabeza y ya una vez que entré la verdad se me hizo muy lindo y se me hizo como más fácil en el sentido de que pues había una escuela que estaba cerca de mi casa y que tenía un precio que yo podía pagar y que mis primeros patines me salieron bastante baratos porque los mandé pedía de Canadá y así como que varios factores se fueron juntando y ya la verdad ni me cursó por la cabeza tanto regresar al de ruedas porque se me hacía como más complicado ¿en qué nivel de patinaje vas? esta es una pregunta súper que no debería de ser súper extraña pero con toda la historia que les conté de que pusiste corriendo elementos y tal o sea en teoría este año iba a ser un examen de básicos pero o sea la verdad para alguien que no sabe de patinaje es decir es que tengo nivel básico van a decir que no se está aprendiendo a patinar y no no es cierto entonces me gusta más usar el término voy como en freestyle 3 y ya suena más Giana ¿cómo ves personalmente el futuro del patinaje en el contexto internacional en 10 años por decir es muy difícil decir el futuro de cualquier cosa en este momento a mí la verdad me pone un poquito nerviosa estas tendencias que se están levantando en el patinaje porque la verdad a mí sí me preocupa esta tendencia de ponerle a niñas muy chicas cuádruples porque no sabemos cuáles son las consecuencias a nivel físico en su salud mental y en su cuerpo a largo plazo entonces a mí la verdad me preocupa a mí me gustaría que la edad senior se levantara no sé si a los 18 años pero de 15 a 16 años o a 17 creo que sería una medida pertinente y buena para muchos patinadores esa es mi opinión totalmente personal yo sé que hay gente que a lo mejor no le parece o les parece que ahorita el patinaje está llegando a niveles super altos o así a mí en lo personal no me gustan estos programas como que llenos de cosas y de mariposas de puntos 5 segundos y de no sé siento que un programa puede ser muy bonito así que tenga que tener más allá de triples y etcétera o que me gustaría seguir viendo secuencias de mariposas o cosas así entonces esa es una opinión muy personal y la verdad o sea más allá del valor estético que yo diga no es que es más bonito ver estas figuras así largas y que se extiendan los momentos y la interpretación de la música que es parte de mi apreciación personal me preocupa la salud de los patinadores en general quiero ver patinadores que llegan a tener una carrera larga que los podamos seguir viendo y apoyando porque eso es parte de mantener a los fanáticos del deporte enganchados y así necesitamos patinadores que tengan una carrera más longeva que una temporada en la que ganen todo esa es mi opinión muy personal o sea yo entiendo que hay gente que está en desacuerdo que les gusta la tendencia del patinaje actual a mí en lo personal además de que no es mi máximo me preocupan los patinadores caro flores tu sueño es ir a las olimpiadas o alguna competencia importante sí quiero ir al mundial de patinaje de adultos que es en overthorce para participar en este mundial pues hay que calificar al nacional de tu país y tienes que tener al menos todos los saltos sencillos entonces creo que hasta puedes no tener el axel pero tener ya saltos sencillos lindos bien hechos y pues hacer un buen papel eso me gustaría me gustaría mucho participar en esta competencia ¿cómo sé si ya tengo que cambiar mis patines? son dos cuestiones puede ser que tengas que cambiar las botas o tengas que cambiar las cuchillas puede ser que no tengas que cambiar los dos al mismo tiempo puede ser que sí depende de varios factores pero en general si las botas ya están vencidas o sea que tienen como un doblez muy pronunciado y sientes que ya no tienen la misma firmeza ya hay que cambiar esas botas y la cuchilla si ya llegaste al final de la vidita de la cuchilla que ya les he mostrado que tienen como una rayita que marca hasta aquí se puede afilar porque pues recuerden es como un lapicito que se va afilando y pues se va desgastando entonces si ya llegamos como al final de esa vidilla pues ya se tienen que cambiar las cuchillas y por ejemplo a mí me pasó que tenía que cambiar principalmente las botas no tanto las cuchillas pero como cambié de marca y luego me di cuenta de que pues mis antiguas botas me quedaban un poco grandes en realidad y necesitaban unas más chicas y las cuchillas no les quedaban pues cambié también cuchillas pero pues ya depende tienen que ver cómo están las cuchillas ¿cómo has estado desde que las pistas cerraron? pues extraño mucho patinar pero he estado ocupada porque pues he estado retomando el piano he estado estudiando más cosas ahorita parece ser que me voy a integrar a trabajar en una empresa no sé en qué con qué duración o sea como no sabemos nada de esta situación yo la verdad dicen que para finales de mayo yo no lo sé o sea no estoy convencida de nada de esto y este y qué más este y bueno pues le he estado dedicando mucho al canal entonces la verdad es que no he estado aburrida he estado bastante ocupada pero ha sido difícil no poder ir a patinar para nada ¿cómo lograste que tu flexibilidad creciera? la flexibilidad es como la fuerza o sea si tú quieres que crezca tu fuerza en tus brazos pues te pones a hacer pesas si tú quieres que tu flexibilidad crezca en tus piernas o en tu cadera o lo que sea pues tienes que ponerte a hacer ejercicios especializados si no sabes cómo puedes buscar videos o puedes buscar este ayuda de algún profesional en flexibilidad ahorita hay muchos especialistas que se dedican a asesorar gente de arte circense de gimnasia de patinaje de ballet de danza entonces la verdad hay muchísimo material y es cuestión de darle duro darle duro darle duro porque la flexibilidad es celosa celosa como nadie es la única relación con alguien celoso que tengo en mi vida ¿qué canción te gustaría usar para tu próximo programa? ya les dije que es una canción de rock pero como no sé cómo va a terminar todo esto no la quiero salar entonces es para una rutina artística y es una canción de rock ¿qué tan duro fue llegar al punto en el que estás ahora en el patinaje? muy duro sobre todo por la cuestión que ya les conté que tuve un cambio de entrenadores y que tuve que corregir muchas cosas y corregir maña es lo peor que te puede pasar entonces por favor aprendan todo bien a la primera ¿es posible realizar artístico en hielo y en ruedas de forma profesional? de nuevo tengo muchas broncas cuando me dicen eh no sé qué patinador profesional esto profesional porque es una definición como que súper vaga y a la vez súper específica y lo que sea pero yo he visto que por ejemplo hay una chica en instagram que se llama roller skater Catherine una chica que vive en Taiwán que hace patinaje artístico sobre cuatro ruedas que incluso ha ido al mundial de patinaje y que da clases y que es coach y que también hace patinaje artístico sobre hielo entonces yo creo que sí pero necesitas muchos recursos y mucho tiempo para tener chance de practicar en las dos se ve que ella se dedica totalmente a eso entonces pues le ayuda y le sirve pero no sé si todos tengamos como la madera la vida el tiempo y la habilidad para todo eso ¿a qué edad conociste el patinaje sobre hielo? conocer conocer pues a los 28 años que empecé a hacer patinaje ¿de qué trabajas? bueno yo de enero a marzo estuve antes de que empezara la contingencia estuve como entrenadora en una pista de hielo pero o sea es la la primera vez que me toca estar como entrenadora antes de eso yo me dedico más que nada al área de las comunicaciones he trabajado como editora web he trabajado como periodista este pues pues como blogger básicamente para una empresa he trabajado como community manager freelance he sido maestra he sido un poquito de todo entonces y pues ahorita no sé estoy como en un periodo muy extraño porque pues está la pista cerrada y no sabemos pues qué vaya a pasar ni cuando se vayan a reabrir las pistas porque probablemente como son centros donde puede llegar mucha gente y hay mucho relajo no sé si vayan a abrir no sé si sea de lo que más pronto vaya a abrir o van a ser de las cosas que más tarden entonces pues ahorita estoy editando videos para otras personas estoy ofreciendo cursos y asesorías para personas que quieren empezar un proyecto en youtube porque pues la verdad es que parece muy sencillo pero tiene toda una ciencia y un estudio que pues la verdad me ha costado me ha costado mis añitos aprender y yo veo que hay mucha gente que quiere empezar sus proyectos y la verdad está muy perdida entonces pues ofrezco ese tipo de asesorías y estoy viendo si doy un curso de edición de video si les gustaría saber sobre eso déjenme su correo electrónico acá abajo porque la verdad es que creo que va a estar padre lo voy a armar con un poquito de teoría y irnos a lo más básico y hacer alguna vez he estudiado por internet si es así como se siente este si una vez hice un se llama verano en la universidad tomé un verano en línea para avanzar unas materias porque yo entré como seis meses tarde a la universidad por cuestiones de la vida entonces como no quería retrasarme que al final no sirvió de nada pero no quería retrasarme tomé algunas materias en línea pues está padre pero pues tienes que tener mucha disciplina y mucha autogestión mucha organización para que no se te olviden las fechas para que no se te olviden los proyectos para estar muy al pendiente pues es una cuestión de que tienes que checar muy bien como que las fechas los requisitos y y todo lo que tienes que entregar y si te va bien lo este y si lo haces bien o sea si cumples con con todos los requisitos no te tiene por qué ir mal entonces pues es padre pero pues si requiere como más automotivación disciplina de uno mismo VLD dice nos enseñarías tu axel aunque sea en piso bueno sí pero cuando lo pueda hacer porque ahorita estoy casi toda la cuarentena y es la razón por la que casi no he subido videos creo que ya les comenté un poco en febrero me esguincé el pie me lo torcí muy feo no patinando me lo torcí en la calle y y la verdad es que por cuestiones de trabajo no había podido descansar bien mi pie no lo había podido descansar y ahorita pues estoy dejando que que descanse ya se está desinflamando totalmente pero pues todavía tengo ahí unos dolorcillos y hacen en mi pie derecho que pues sería el pie en el que aterrizaría un axel entonces cualquier cosa de alto impacto la verdad la estoy guardando para después razón por la cual ahorita no se los puedo mostrar pero espero que pronto cuando mejore esta situación porque aunque ya no me dolía el tobillo como tal me empezó a doler mucho el talón y eso sí me preocupaba bastante entonces cuando pueda lo mostraré lo prometo ¿y en qué nivel vas a competir en tu siguiente competencia? pues no sé porque me da miedo regresar a la pista y haber olvidado todo este ¿qué salto sabes hacer? saludos gacela tijera moneyhub sencillos solo tengo toe loop tengo por ahí medio flip pero lo tengo que mejorar tengo el salto de tres y que ya estaba quedando bien bonito tenía antes hacía medio lots pero pues no sé si estaba bien hecho entonces ya veré con mi coach próximamente y tenía también medio flip pero pues según esto que no estaba muy bien hecho entonces no sé si cuentan y ya son esos la verdad la verdad no sé o sea una vez que te pica el mosquito del patinaje como que ya no se te quita nunca y no sé me parece muy mágico ¿no? o sea hay quien dice y yo lo creo que es como una sensación como de estar volando que es muy padre porque por ejemplo ese tipo de sensaciones la puedes tener como en un carro cuando la carretera está lisa sin ningún bache y tienes como que esta sensación ¿no? de estarte desplazando a cierta velocidad y pues parece como que vas volando lo padre del patinaje es que lo haces tú mismo con tu cuerpo entonces eso eso a mí me encanta me encanta la parte de la interpretación de la música me encanta que sea un deporte que tiene mucho que ver con la música que va muy de la mano eso a mí me encanta y ya básicamente eso ¿qué piensas sobre el patín sobre ruedas y si te parece más fácil o más difícil que el hielo? la verdad tiene un rato que no hago patinaje sobre ruedas o sea tengo creo que ya les he contado o no sé ya tenía planeado hacer un video y regresar a patinar sobre ruedas y quería invitar a ciertas personas y así incluso ya lo estábamos organizando pero pues pasó todo esto y se están retrasando muchas cosas pero pues tenía la idea de regresar no sé cuál se me haga más difícil hasta que no pueda regresar a intentarlo porque pues tiene muchísimos años que yo ya no he patinado en quads porque cuando dejé el patinaje artístico sobre ruedas ya tiempo después me compraron unos patines y ya eran unos patines en línea y me acuerdo que me adapté muy bien y por ejemplo no me acuerdo de la primera vez no me acuerdo de la primera vez que fui a patinar en hielo pero tampoco recuerdo que haya sido una experiencia así traumática horrible o que me hubiera costado trabajo entonces no sé no sé no sé les voy a dejar como esa respuesta pendiente y Andrea dice ¿puedo moldear mis botas caminando y practicando en mi casa con guardas? sí de hecho tengo por ahí un video de cómo aflojar tus patines y justo les pones las guardas y haces algunos ejercicios y eso te va a ayudar a ir aflojando tus patines y que se vayan amoldeando a tus pies vaya no sé de cuántas horas va a quedar este video no sé cuántas horas me voy a llevar a editarlo pero bueno mis amigos de Havana y Day esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por mandarme todas sus preguntas se las contesto con mucho cariño espero que este video les guste les sea de utilidad no sé si les daba mucha curiosidad todas estas cosas este prometo hacer uno en un futuro lejano para que no se vuelva aburrida la situación y nada pues yo les deseo que se cuiden mucho que estén a salvo suscribirse darle click a la campanita y todo aquello yo me voy no sin antes desearles que muy pronto en un futuro no muy lejano tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video muah